Hemos tenido una entrevista cordial, aunque supongo que necesariamente incómoda para ella, puesto que le he tenido que manifestar la oposición frontal que va a tener por parte de Ciutadans en la medida que ella cumpla con las amenazas expresadas en las entrevistas que ha venido dando, algunas en los medios de comunicación públicos, en el sentido de no respetar la separación de poderes, las instituciones, aquello que dicta también el Tribunal Constitucional, lo que digan los juzgados y tribunales, el entendimiento de que existe una separación de poderes y también un control recíproco entre los poderes, de la misma forma que el poder legislativo controla al poder ejecutivo, pues también son controlados por el poder judicial, cada uno en el ámbito de sus competencias, y que a mí me preocupaba mucho, como representante del constitucionalismo en Cataluña, me preocupa mucho el que la legislatura ya venga marcada por estas primeras declaraciones, creo que tendenciosas absolutamente parciales por parte de la presidenta del Parlamento. Le he comentado que tenemos una profunda desconfianza hacia la evolución que pueda llevar la legislatura bajo su presidencia en este Parlamento. Le he pedido que el Parlamento, en vez de ser este preocupante foco de división, de conflicto y de inestabilidad jurídica y política, que debería ser una herramienta para facilitar la unión entre los catalanes, el trabajo conjunto para vencer a la pandemia, que eso era lo que el Parlamento debía ser, pero que yo lamentaba mucho que ella fuera una persona tan significada en esa ideología de Junts per Catalunya y que, por supuesto, por sus declaraciones, pues que no esperábamos grandes cosas.